En la madrugada del 15 de mayo, día feriado, cuatro jóvenes quedaron detenidos. Dos de ellos fueron demorados en la zona de Barrio Obrero, ambos residentes de la zona de Bañado Sur. En poder de uno de ellos se incautó un arma de fuego cargada. Estos jóvenes fueron detenidos por el grupo Lince, por la actitud sospechosa que mantenían en la vía pública, y al ser revisados se encontró en ellos el arma de fuego. Otros dos también quedaron demorados y ambos de ellos tenían armas blancas y asaltaron una pollería de la zona. Ayer y hoy tuvimos cuatro aprehendidos, dos por incautación de arma de fuego y dos por hurto de una pollería. Por arma de fuego estaban dos personas encima de la moto y personal del grupo Lince interceptaron y le verificaron y encontraron en la cintura de uno de ellos un arma de fuego de calibre 38 que está acá en la disposición y con cinco vainillas en el diólogo. El grupo Lince resultó ser fundamental para la rápida detención de estas personas, que ponían en su sobra a los que transitaban en la jurisdicción de la mencionada comisaría. Eso ocurrió en la madrugada, hicieron un hurto ahí en una pollería que está sobre Estados Unidos y primera proyectada y posterior a eso se dictó la captura y gracias al apoyo del grupo Lince también se le pudo aprehender e incautar los objetos robados y también arma blanca del poder del mismo. Entraron en el lugar de la pollería y ahí llevaron dos packs de gaseosa y seguramente para el festejo de día la madre de hoy y llevaron y gracias al apoyo y la rápida reacción del grupo Lince se le pudo aprehender. Los cuatro detenidos fueron llevados a la comisaría cuarta y se encuentran a disposición del Ministerio Público.